¿Cuántas veces has deseado una comida que satisfaga tus antojos sin comprometer tu bienestar? Muchas veces es un desafío encontrar opciones deliciosas, saludables y convenientes. Pero imaginen un menú que no solo ofrece platos deliciosos, sino que también se preocupe por sus necesidades nutricionales. Mi negocio de menús hace eso realidad y es la solución al dilema culinario diario. Calidad garantizada, variedad que sorprende y la promesa de simplificar tu vida mientras disfrutas de cada comida. Estamos aquí para transformar tu experiencia gastronómica, porque creemos que comer bien no debería ser un desafío. ¿Están listos para disfrutar de la comida que merecen? Bien, ven a mi local para descubrir el placer de una elección sencilla y deliciosa. Hola, ese fue un pitch de negocio. ¿Sabías que tener un pitch de negocio es estratégico para tu emprendimiento? Un pitch de negocio es un discurso muy breve, como de hasta un minuto, pero cautivador que puedo utilizar para presentar tu negocio y captar la atención de personas claves como inversores, clientes, etc. Para crear uno, tienes que seguir cuatro pasos. Paso 1. Crea una introducción impactante que llame la atención de tu público. Menciona cuál es el problema que tu producto o servicio resuelve y exprésalo de manera concisa y emocionante. Paso 2. Presenta tu solución sin detalles técnicos. Explica cómo tu producto o servicio aborda ese problema de manera única, destacando su propuesta de valor. Paso 3. Muestra pruebas de tu éxito. ¿Tienes resultados, testimonios o estadísticas que respalden tu propuesta? Compártelos brevemente para generar confianza. Paso 4. Haz un llamado a la acción. Es decir, deja claro qué quieres que hagan después de escucharte. Pide una reunión, una inversión o cualquier acción específica que necesites para tu negocio. En resumen, un buen pitch de negocio debe ser conciso, claro y emocionante. Identifica el problema, presenta tu solución, respáldala con pruebas y llama a la acción. Asegúrate de practicarlo y adaptarlo según las necesidades de cada uno de tus públicos objetivos. ¡Buena suerte con tu pitch!